Creo que muchos estarán enterados de que yo soy un gran fan de Arrow Y Stephen Amell es de las pocas personas por las cuales yo me volvería gay Así que creo que podría ser esperable que lo siga en Facebook Y hace un día posteo el trailer para Las Tortugas Ninja De las cuales yo soy bastante fan Y para los que vieron mi review hace ya un año Yo especifique que la película Las Tortugas Ninja me gustó Pero no era una buena película Y ahora cada vez que trato de ver un maldito video en Youtube Siempre el primer comercial que sale es el trailer Así que creo que es inevitable Y es hora que haga la video reacción para Las Tortugas Ninja Fuera de las sombras Ya saben, este es a donde salen de las sombras Empecemos la video reacción, ¿quieren? He escuchado que esta va a ser una película bastante diferente a la última que vimos Hasta ahora no aparece así Lo vemos en el tono oscuro El tono oscuro no es que combina con Las Tortugas Ninja Ya ¡Gear up, guys! ¡Hey! ¡Lucen diferente! ¡Lucen diferente! ¡Oh, es mi voz! ¡Lucen diferente! ¡Sí, ¿no? ¡Sí, ¿no? ¡Ay, no! ¡Lucen diferente! ¡Oh, es mi voz! ¡Sí, mira! ¡Lucen diferente! ¡Poqué es el día! ¡Porqué es el día! ¡Porqué es el día! ¡Hallajaja! ¡Oh, es mi voz! ¡Poqué es el día! ¡Uy! ¡ parameter! ¡¿Qué es el día! Su cabello ya no es otro rojo Stephen Abel Arrow The Oliver Queen Arrow Tyler Perry Me too Ha 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 Clean up the mohawk Good for you Oh ho ho Y'all got jokes, huh? Ew We're just taking people Claro Ow Ow Steven Abel Steven Abel Se vio muy bien Es un problema que piense que se vio bastante bien Dejo yo que esto se va a escuchar horrendo Pero creo que este trailer me gustó más que el de Batman contra Superman, la guerra civil y Star Wars Las tortugas ninja, como, como pasa algo así El mayor error que la última película hizo fue no utilizar a las malditas tortugas Trataban de poner el punto de vista de April O'Neil Como es que ella las descubre o lo que sea Y parecían más bien actores de relleno Incluso todos repetimos nuestro gusto por la escena en el elevador Donde vimos a las tortugas, su hermandad, su graciosidad Y era lo que queríamos Casi todo este trailer fue eso La mayoría del trailer se enfoca en las tortugas solamente Nos da un poco de historia, nos introduce personajes nuevos y villanos Rockstar y en Bebop Todo el trailer son las tortugas en lo que parece ser una caricatura que cobró vida Y eso es algo que me encantó del trailer, parece igual que una caricatura Sabemos que Michael Bay es solamente el productor Pero bien podemos entender que ese tipo mediocre tuvo su influencia en la primera película Casi como si él fuera quien la estuviera dirigiendo Apuesto que ahora si tomó el lugar de productor Simplemente va a meter dinero Porque se ve con una dirección y un tono diferente Uno que es adecuado para las tortugas Vamos a hablar parte por parte Primero que nada, vamos a tener unos cuantos regresos en esta película Tenemos la edición de Rockstar y Bebop Y de eso ahorita vamos a hablar Pero lo que pasa al comienzo es algo que llama bastante mi atención Porque hay un maldito portal en el cielo Y si algo nos ha enseñado en las películas de los Vengadores Es que cada vez que hay un portal en el cielo es porque una dimensión nueva está tratando de entrar Y que villano de las tortugas ninja es de otra dimensión Oh si, Krang Apuesto que los primeros actos va a ser de las tortugas contra Shredder Pero apuesto que ya la final es cuando el portal se va a abrir y Krang va a venir Al menos con todas las naves o tecnología que están saliendo del portal Siento que eso podría ser de la dimensión X Que es donde Krang pertenece Para los que no sepan, Krang es un enemigo de las tortugas ninja Que viene de la ya mencionada dimensión X Y generalmente sus objetivos es simplemente controlar la tierra Ya saben, cliché, cliché, cliché caricaturénsico Pero en muchas ocasiones se alía con Shredder O más bien viceversa Rocksteady y Bebop trabajan para Shredder Y Shredder podría decirse que trabaja para Krang o trabaja con Krang Simplemente hay una asociación mutua donde los dos ganan Y por cierto tenemos un vistazo al nuevo vehículo de las tortugas Que es completamente diferente a la porquería que vimos al final de las tortugas ninja 1 Este si es grande, es un camión de basura Y además tiene un montón de basuras por todas partes Lo cual me encanta Y en los siguientes momentos tenemos muchas, muchas imágenes de las tortugas Las cuales por fin lucen bien Me acuerdo muy bien que cuando vi el trailer para la primera película Lo vi en una sala de cines Y muy bien atrás de mi, cuando Mikey se quita la venda Se escuchaban comentarios de ¡Miren! ¡Head's track! Y aquí estas tortugas parecen tener un nuevo diseño Es lo primero que noté en cuanto vi el trailer Se ven más forma tortuga La nariz, que era el problema en específico Se ve más plano, como la cara de una tortuga normal Además que les quitaron mucha basura encima Y como que los modificaron Rafael es el que más se parece Ya no tiene los lentes en la cabeza Lo cual tiene más sentido Porque no recuerdo haberlo visto con orejas Pero por ejemplo el Leonardo se ve un poco más pequeño Mikey se lo que achaparraron más Y como que Donatello se ve más delgado Y además le agregaron unos tirantes No más para hacerlo más nerd aún Pero me gusta como se ven Y además que a través del trailer Vamos a ver la esencia de estas durante mucho tiempo Es una caricatura en vida real Y todo apunta de que las tortugas son las estrellas Ah y además el clan del pie finalmente se ven como ninjas En la película anterior los pusieron más como terroristas con armas Y aquí parecen haber sufrido un nuevo diseño para el bien Y además con las pequeñas visiones que tenemos de Megan Fox Como April O'Neil Ah ok Su pelo cada vez está menos rojo Tienen la chaqueta amarilla Sí, sí, sí Pero me gusta que se ve que está teniendo diversión Ese es el tema constante a través de la película Todo el mundo está teniendo el tiempo de su vida Si la película es divertida, ellos se están divirtiendo ¿Qué evita que nosotros nos vayamos a divertir? Y sí, una de las partes donde más me emociono Stephen O'Neill como Casey Jones Me gusta el traje, me gusta la nueva máscara Me gusta cuán exagerado es de que lanza pucks de hockey al aire y luego los golpea Y eso es suficiente para tumbar a los malos Caricatura otra vez El único medio problema es que lo veo como Stephen Amell O lo veo como Oliver Queen Además no tiene el pelo largo Si lo hubiera mantenido rubio castaño como Stephen Amell Hubiera estado bien Incluso cuando vemos a Oliver Queen con el pelo largo en la isla En las temporadas de Arrow Me imagino que eso hubiera quedado un buen estilo para Casey Jones Se ve como que más civilizado, más guapetón Que no es generalmente lo que Casey Jones es Aún falta verlo hablar más También no me digan que fui el único que lo notó La canción del trailer me recuerda a algo Y ustedes saben muy bien que es Es el mismo efecto que Who Can A Feeling tuvo con los guardianes de la galaxia Haciendo la atmósfera cómica Quizás sea el mismo efecto y tengamos una gran comedia Pero ahora, tenemos un Shredder nuevo, lo cual me agrada bastante Ya que se acuerdan que hubo una gran controversia de quien era el Shredder real en la última película Y que al final simplemente porque hubo tanta controversia con los fans Metieron a un hombre que interpretó a Shredder O que se sintió horrendo Bueno, ahora tenemos un actor sólido Y ya no es un maldito Transformers También hay una nueva caray Pero las dos ediciones más buenas de toda la película ¡Ah si! Rockstar y Bebop No soy tan fan de estos dos Pero eh, soy fan de la lucha libre Y Rockstar está interpretado por Sheamus Además, sé todo el legado que Rockstar y Bebop han creado Los fans de las Tortugas Ninja siempre los quisieron ver en películas También estuvieron locos cuando se agregaron al programa de televisión Y además se ven tan exagerados En especial Bebop ¿Quién fregados tiene un mohawk morado con unos lentes del mismo color? Se ve todo muy exagerado Quizás sea algo malo para ti Pero para mí es perfecto No voy por algo realista No voy por la misma historia de las Tortugas Ninja que nos dieron la última vez Voy por lo que las Tortugas son generalmente conocidas Una caricatura Y no olvidemos a Baxter Stockman Interpretado por Tyler Perry Y ahora María lo interpreta El look se me hace tan, tan falso y malo Pero en las sabias palabras de Tyler Perry Perdón Baxter Stockman Ah si por cierto ¿No vieron esa escena donde Megan Fox está subiendo la camiseta? Era necesario Absolutamente necesario ¿Verdad Michael Bay? Y lo que me da un buen augurio para esta película Es que no sé decidir cuál fue mi escena favorita del tráiler Hay mucho que ver y mucho que me gustó Y no nos están contando todavía nada de la película Nos están arruinando cosas Simplemente nos están mostrando piecitas pequeñas Y solo para terminar esta opinión Recordemos toda la película 1 Y entonces comparemos luego a la última escena del tráiler Vemos a las tortugas surfear Mientras que Rocksteady saca un tanque del agua tratando de dispararles ¿Quién se hubiera imaginado que viendo la primera película tendríamos algo así? Podría terminar mal Podría hacer toda una trampa de Michael Bay nuevamente Nos podían engañar como lo han hecho con las películas de Transformers Pero legítimamente este tráiler me fascinó Probablemente sea por gustos personales Pero disfruto del tono humorístico que la película se trae Ahora es turno de ustedes Quiero que abajo en los comentarios me digan Si piensan que la segunda película de las tortugas ninja Va a ser buena o va a ser un asco total Y como siempre pueden encontrar los links para Facebook, Twitter y mi segundo canal Abajo en la descripción Muchísimas gracias por ver este video Y esperen muchísimos más